Hey Si no rechinas a tu changa, ¿quién rechina chino chango rechinado? No, pero dilo, dilo, sin equivocarte. ¿Chino chango rechinado? ¿Dónde me equivoqué? ¿En un pedacito te equivocaste? Chino chango rechinado, que rechinas a tu changa, si no rechinas a tu changa, ¿quién rechina chino chango rechinado? Pero rápido. Chino chango rechinado, que rechinas a tu changa, si no 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 rechinas a tu changa, ¿quién rechina chino chango rechinado? Por eso, chino chango rechinado que rechina su tu changa, si no rechina su tu changa, a quien 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 rech No me pare. Si no rechinas... Si no rechinas a tu changa. 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 Este fallado, me pone nervioso No, pues, o sea, para que se descuiga Pero la luz, güey Quiero un poquito de la luz, está Chino chango rechinado Chino chango rechinado, que rechinas a tu changa Si no rechinas a tu changa, ¿quién rechina? Chino chango rechinado Ahí va otro ejercicio No, pero este es de Por ejemplo, para cantar Y para hacer Con la boca Mímicas, mira, por ejemplo Mi moto alpina derrapante Mi moto alpina derrapante Ahora con A Mi moto alpina derrapante No, pero pura esa, en lugar de mi moto alpina Puro mamata, así Mi moto alpina Derrapante Mi moto alpina derrapante Mi moto alpina derrapante Sí Mamata Alpana Radapanta Darrapanta Sí, ahora con E Me mente Me mente el pene De repente Me mente el pene Sácate la chica Algo ni Ay, la chica No, la chica